Estoy perdiendo el color, me estoy durmiendo al amanecer Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo y no sé por qué Ya no pienso en eso, no soy yo El que ronda por las noches, loco por saciar, sacer ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Que si me matas tal vez entre las sombras renaceré No penses en eso, yo estoy bien Solamente los espejos quieren mi reflejo esconder ¡Vampiro! ¡Déjame dormir tranquilo! ¡Vampiro! ¡Déjame dormir tranquilo! Aléjate de mis emociones, vampiro, porque ya no resisto más Y aléjate de mis tentaciones, porque este cuerpo es mío, nada más Ya no pienso en eso, yo estoy bien Solamente los espejos pueden mi reflejo esconder Ya no pienso en eso, no soy yo El que ronda por las noches, loco por saciar tu pasión ¡Vampiro! ¡Déjame dormir tranquilo! ¡Vampiro! ¡Déjame dormir tranquilo! ¡Déjate de mis emociones, vampiro, porque ya no existe más Y aléjate de mis tentaciones, porque este cuerpo es mío, nada más Ya no pienso en eso, no soy yo Mi mirada de fantasma solo puede decirte adiós ¡Quégirl! ¡Vampiro! ¡Vampiro! ¡ carteτε brinc graveyardד! ¡Vampiro! 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 Mampiro 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 Sangatipara 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 Che Sangatipara Sangatipara Gracias por ver el video